El límite aquí en Mendoza, el doctor Gonzalo Álvarez Parma, que es médico y delegado de la Regional Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dio algunos detalles anoche que son alarmantes, obviamente, en esta situación tan crítica, y recién en el mes de abril, cuando todavía nos queda todo el invierno por delante. Escuche. Esto lo venimos planteando ya hace 7 o 10 días, el conflicto exponencial de ocupación de camas que tenía el sistema. Eso se ha sostenido en el tiempo y pese a que se han abierto algunas nuevas camas de pirata intensiva, sobre todo para pacientes con patología COVID, esas camas se han ocupado y el sistema continúa trabajando con una ocupación prácticamente plena. El 100% de los casos de los pacientes COVID sabemos, y esa relación aproximadamente se mantiene, el 80% cursa la enfermedad de una manera leve o asintomática y cursa la enfermedad en su domicilio. Hay un 15% que requiere ingreso al hospital, es decir, atención hospitalaria, como puede ser administración de oxígeno, y hay un 5% aproximadamente que requiere cuidados intensivos porque ya requieren un soporte ventilatorio más avanzado, tanto invasivo como no invasivo. Es el 5%, obviamente, cuanto mayor es el número de casos, más amplio es el número de pacientes que tienen que ingresar a terapia. Por el momento, uno no ha tenido que seleccionar pacientes, pero sí es cierto que tratar de ubicar una cama libre para un paciente COVID realmente es muy complejo. Son sostenidos a veces en alguna cama crítica en el servicio de guardia, hasta que se administra los medios, se consigue alguna cama y posteriormente se traslada el paciente a esa institución que tiene la cama desocupada. Como de que la ocupación está prácticamente plena, obviamente, este número de casos sostenidos en el tiempo va a llevar al colapso inminente. Y esto no es para llevar pánico, ni generar discordia o politizar el tema. Esto es porque la sociedad necesita tomar conciencia de que el sistema sanitario está trabajando al borde, al límite de las posibilidades de atención. Gracias. Gracias.